El 15 de mayo está señalada y confirmada el inicio de juicio, sin embargo se ha reprogramado para el 10 de mayo audiencia de constitución de tribunal en esta misma sala, por este mismo tribunal y tomando en cuenta que ya se han notificado dos personas. Estados, países y parte del MERCOSUR tramitarán la extradición activa de este ciudadano. ¿Qué corresponde? El representante del Ministerio Público o el querellante solicitará al presidente de este tribunal departamental a efectos de que se emite una certificación de que el proceso no ha extinguido, de que él está declarado rebelde, de que se adjunte la acusación y en consecuencia de esa documentación se la mande a la Cancillería. La Cancillería da parte a nuestra Embajada de Bolivia en el Uruguay y nuestra Embajada de Bolivia en el Uruguay va a poner en conocimiento de la autoridad competente en ese país la que ha dispuesto la detención preventiva con fines de extradición.